En la pista lote número 90, lote número 90, llegan 6 búfalas señores, 6 búfalas, estas 6 búfalas pesaron 1585 kilos, 1585 kilos, promediaron a 264, llegaron de Puerto Boyacá, la base por ellas es de 6 mil pesos señores, ustedes saben que estos son animales doble propósito, carne y leche, animales que se adaptan muy fácil a cualquier ambiente, muy tranquilas, animales muy longevos señores, es el lote 90, 1585, 264 el promedio, fueron pesadas a las 7 y 13 de la mañana, es el lote número 90, lote 90 en pista. ¡Gracias!